Hola Dani, Cintia, buenos días y buenos días a todos. Son las 6 con un minuto 21 la temperatura, 19 para comenzar las primeras horas de esta jornada, que es el valor más bajo estimado para iniciar la mañana. Para la tarde la temperatura sube de forma pues no tan importante, pero sí es un cambio en la temperatura que vamos a destacar. Estaremos alcanzando los 31 en la máxima, compartimos el cielo soleado la tarde de este día, a pesar de que esta mañana observen el cielo mayormente nublado para mañana, para la tarde cambian estas condiciones. Y al llegar la noche, 25 grados. Lo que sí esperamos para mañana por la noche es un sistema frontal y de eso estaremos hablando a lo largo de este espacio. Son 6 de la mañana, casi con 2 minutos 21 la temperatura. Iniciamos. 7 de la mañana con 30 minutos, buen aumento la temperatura, es todavía la mañana agradable, las condiciones de cielo quizá mayormente nublado durante esa mañana, pero nada, hay que preocuparnos porque pues prácticamente las condiciones van a ser muy estables para todo este fin de semana, incluso la temperatura tiende a aumentar y estaremos llegando por lo menos a los 31, que eso ya es pues sentir o esperar hasta este momento una tarde calurosa, bajo el cielo soleado con viento en calma. La noche de hoy terminamos el día con 25 grados en la temperatura e incluso al final de la jornada, el cielo despejado y todo muy tranquilo, meteorológicamente, al menos aquí en la ciudad, para mañana por la noche llega un frente frío. Antes de que arribe a la región esperamos una temperatura de 19 a 29 grados, las temperaturas todavía estables, será por la noche cuando empiecen a notar que cambia la velocidad del viento y esas son las características que trae este frente frío. Así que el próximo lunes que inicia la semana y ya justo a la mitad del mes la temperatura empezará a descender, consecuencia de este frente frío, habrá cielo mayormente nublado y no descartamos que también traiga algunas lluvias que van a iniciar en un 40% de su posibilidad y que luego incrementa más para el próximo martes. Nos vamos a quedar ese día con cielo mayormente nublado y temperaturas similares de los 15 a los 23 grados. Importante destacar que aunque mencionamos la entrada de este frente frío, no es un cambio que dispare las temperaturas, viene a regularlas y tal vez no tendremos tardes calurosas, ni lunes, ni martes, ni el próximo miércoles. En esos tres días por las tardes la máxima estará llegando a los 21 o hasta los 24 grados. Ya después del miércoles o a partir de la fecha, esperamos que las condiciones de cielo sean parcialmente soleado y ya quedará fuera la posibilidad de lluvia. El siguiente jueves será bajo cielo soleado y ahora sí la temperatura estará repuntando un poquito más de los 15 a los 26 grados, un poquito más calurosa, pero sí será una semana estable y agradable porque todavía no tenemos extremos en las temperaturas. A pesar de que llega este frente frío, habrá que tomarlo en cuenta, sí, porque trae alguna posibilidad de lluvia entre lunes y martes, además de la ligera reducción en las temperaturas o esa regulación que viene a dejarnos fuera de las tardes calurosas. Ese es el pronóstico para los siguientes cinco días aquí en la ciudad. En el resto del estado, en el transcurso de hoy, se observará el cielo soleado y las temperaturas en aumento, llegando en promedios de 31 a 32 grados desde el norte y casi hasta el sur. En Galeana, por ejemplo, como siempre es la excepción, amanece más fresco. Hoy por la mañana 13 grados, 27 después. Y el resto de los municipios, al menos los que tenemos acá en la lista, serán Anáhuac, Sabinas, Hidalgo, China, Cadereyta, en donde las temperaturas mayores sean de entre los 31 y 32 grados. Hacia el resto del noreste del país, antes de que llegue este frente frío, el tiempo estable, tardes soleadas y también calurosas casi en todo el estado de Tamaulipas. Hacia el norte, Nuevo Laredo, 32 grados. Y ya más tarde para Ciudad Victoria puede incrementar un poco más, llegando a los 34 grados. Esta será también una tarde calurosa para gran parte del estado de Coahuila. Al menos en su capital estarán llegando a los 29 grados, pero si no, una mañana muy fresca o lo es así, con 13 grados, con cielo soleado, lo que resta de esta tarde. Y en todos los casos, la espera de este frente frío a partir del domingo por la noche, para que disfrutemos de este fin de semana que prácticamente vamos comenzando. Agregamos el reporte del tiempo, la ubicación actual de esta ya tormenta tropical, que ha cambiado de número 3 y estaría otra vez llegando a Centroamérica, en donde hace una semana, pues hubo un huracán también importante y catastrófico que dejó cambios. Eso atraerá lluvias para las próximas horas hacia el sur del país. Por lo pronto, el reporte en la información del pronóstico del tiempo, 7 con 34 minutos. Hacemos una pausa y ya regresamos. Buenos días, iniciamos la tercera hora de información en este telediario. Temprano todavía, a las 8 con 2, la temperatura sigue en los 21. Esperamos llegar por lo menos a los 31 esta tarde. Sí es caluroso el ambiente, lo que resta del día y por la noche agradable terminamos con 25 grados. Recordar que viene un frente frío y que sí trae la posibilidad de lluvia de vuelta a la ciudad. Yo voy a regresar con esa información en unos momentos más, son las 8 con 2 minutos, 21 en la temperatura. Quédese con nosotros, continuamos. 8 con 31, gracias y buenos días a todos. Qué bueno que nos dejan acompañarlos. Todavía es muy temprano en la mañana de este sábado. La temperatura pues se mantiene agradable hasta este momento, pero sí esperamos que sea una tarde calurosa. Antes de caer al pronóstico local, revisamos el general para el país, en donde las próximas horas estarán llegando otra vez área con lluvia hacia la zona sur y sureste de la República Mexicana. Y esto se debe a que llega esta tormenta tropical a Centroamérica, en donde ha dejado hasta este momento, o en el más reciente reporte, los vientos de los 65 y hasta los 85 kilómetros por hora. Es posible que en las próximas 48 horas esté alcanzando categorías de un huracán, categoría 2 y luego crezca a la 3. Y justo ahí es cuando puede llegar a la región de Centroamérica otra vez, luego de que hace alguna semana estuvo un huracán, también muy importante, de categoría hasta 4, catastrófico, que llegó justo a la misma región. Y de nueva cuenta se repite esta historia, aunque con una tormenta, o hasta este momento se espera que llegue como un huracán categoría 3, en el transcurso de las próximas 48 horas. Y esto trae lluvias, por supuesto, ahí en Honduras. Seguramente estarán cayendo algunas lluvias, lo mismo que hacia Guatemala, Belice, y hacia el sureste de la República Mexicana, pero esto en el transcurso de las próximas 48 horas. En las condiciones locales, la temperatura va en aumento, y esta tarde estaremos llegando a los 31, lo cual nos hará sentir una tarde calurosa aquí en la ciudad. Al menos el viento se mantiene en calma, y al final del día estaremos sintiendo unos 25 grados, un tiempo estable, el cielo despejado esta noche. Mañana las temperaturas se repiten, o van a ser muy cercanas, entre los 19 y 29 grados. Va a empezar a descender la temperatura la noche del domingo, porque llega un frente frío, y entonces en la próxima semana, lunes y martes, vamos a observar el cielo mayormente nublado, viene la posibilidad de lluvia, cambia la velocidad del viento, y esto es efecto, o son efectos de este frente frío. Temprano, la mañana de lunes, con 16 grados, más fresco, una tarde templada, la máxima no estará superando los 21, esperamos lluvias para el lunes, también el próximo martes, con temperaturas similares. El próximo miércoles, en mitad de semana, con cielo medio nublado, temperaturas de los 14 a los 24 grados, y a partir de ahí, entonces vamos a estar descartando precipitaciones, así que el siguiente jueves, ya va a aumentar la temperatura, por lo menos a los 26 grados. Y esos son algunos cambios que se estiman para los siguientes 5 días aquí en la ciudad, son importantes, porque más allá de que las temperaturas no van a tener un cambio extraordinario, o drástico, si refresca y si trae lluvias, por eso es importante que escuchen la actualización del pronóstico del tiempo durante este fin de semana, y una vez que comience la siguiente. Es por lo pronto el pronóstico a mediano plazo en el de hoy, para el resto de los municipios, 32 grados la máxima esta tarde, es calurosa para Nahuac, Sabina, China, Cadereyta, 31, lo mismo que en Montemorelos, Linares, llega a los 32 para hoy por la tarde, y hacia el sur amanece muy fresco, con 13 grados en Galeana particularmente, y ya para la tarde, una buena recuperación, una gran mejoría, dejando una tarde ligeramente calurosa, con 27 grados en la máxima. El resto del noreste del país, mientras llega este frente frío, un tiempo caluroso para hoy por la tarde en Tamaulipas, 32 grados en Nuevo Laredo, Ciudad Victoria alcanza hasta los 34, incluso en zonas del estado de Coahuila, también se prevé una tarde calurosa, a pesar de que esta mañana amanece fresco en la capital, 13 grados la mínima, y la tarde llegando a los 29 grados. Es por lo pronto el recorrido en la información del pronóstico del tiempo que les comparto, hasta este momento. Gracias Luis Carlos, buenos días, 9 con 3 minutos, 22 grados la temperatura, y va en aumento lo que resta de esta tarde, además de cielo soleado, caluroso, 31 en la máxima, para la noche, 25 grados en la temperatura, y seguiremos bajo cielo despejado. Mañana por la noche llega un frente frío, y trae con él algunas lluvias, y una reducción en la temperatura, sobre todo para la próxima semana. Yo regreso con estos detalles en unos momentos más, aquí en Telediario, 9 con 3, 22 grados. Continuamos. Una tormenta tropical con estas características hasta este momento. Es Iota, a lo largo de los últimos días, hemos mencionado que será importante conozcan el reporte del tiempo, porque empezaba a circular o a evolucionar un sistema que tenía muchas posibilidades de convertirse en el próximo ciclón tropical de la temporada. Ahora mismo, Iota ya alcanza características de una tormenta tropical. Sus vientos son de los 65 y hasta los 85 kilómetros por hora. Va circulando a paso muy lento del Caribe hacia la región de Centroamérica. Ahí estará llegando otra vez como un huracán, que posiblemente se va a dar así durante este fin de semana, tomar otra vez características de un huracán, y que otra vez estaré a su tiempo. Continuamos con más información aquí en Telediario.